Iban corriendo el carro y le hacía así No, solo en terracería cuando entran No le agrabe Sí, señor Front shocks, front swiveling and front idler arm Bueno, vamos con el siguiente diagnóstico Siguiente video, vea usted Que chulada de mamalona, miren ustedes Estos carritos ya no se encuentran acá Y si se halla están carísimos Cuatro cilindros Problema, mire usted No le da cosa, no le da escalofríos Pensar que su vehículo va a andar así Mire pues, observe Quédesele viendo, jale la sillita Y siéntese por favor, 240-354-889 Siete Maestro, muévanle aquí por favor Mire, es que mire como le hace eso No, mire Entonces si usted tiene ese problema Con su vehículo que tiene vibración Le jala el volante por un lado Hágale un diagnóstico Váyase con su mecánico Confianza, su taller más cercano Si no Véngase con Toño Que Toño le va a decir Cuál es el problema que tiene su vehículo 240-354-889 Siete A mí me da escalofrío Ver este carro así, hombre ¿Qué tal le hubiera salido a esa jefe? ¿Veis? ¿Qué tal le hubiera salido a esa jefe?